roger roger 4 3 november oscar vamos a ver en el siguiente cambio te voy a cambiar de antena a ver cómo me escuchas con la otra con la de móvil es que se le adelante ahora te ahora cambio de antena venga así ahora mismo ahora mismo estoy con la antena de móviles con la antena de móvil con la guarda de multibanda estoy grabando en este momento ya te mandaré yo el vídeo para que lo vea y venga modula me modula me adelante 4 4 del 9 en veros cada 7 kilos car yankee y escuchaba mejor por ahí con la otra pues el xl manuel venga a poner hambre es que se ha estudiado de vacaciones y aprovechado para voy a dar una vuelta por ahí y pruebo la antena esta vez qué tal va pues me dan buenos reportes por ahí por el norte 59 y por castellón también esta mañana en unos concursos y había otro que no lo podía copiar pero en los dos los demás y los de no me acuerdo qué indicativo era en uno por el publicario y otro por castellón y me daban buenos reportes es que también la propagación está un poco fastidia venga un abrazo manuel el filiaño nuevo adelante y corfa 4 3 november oscar no sé no sé qué tal que estaré llegando por ahí creo que me ha dicho para 59 yo estoy saliendo con un dipolo bueno de casa y cuando salgo por ahí al campo de 40 estupendamente por ahí pero que te puedo reportar pero vamos que te voy recibiendo pacos te voy recibiendo bastante bien por acá te voy a escuchar los comentarios adelante para ti ok ok venga aquí la ecualfa 7 kilos oscar yankee para la ecualfa 4 3 november oscar pues sí bueno pues aquí estamos hay un poco de niebla estamos a 11 grados y hay niebla llevamos varios días aquí con niebla que viene va viene y va pero no se quiere ir del todo y aquí estoy pues nada hombre encantado de modular contigo venga hasta otro momento manuel 73 y y y